Estamos aquí cerrando esta feria con un conversatorio que fue muy interesante con Silvia Castrillón. Estuvimos conversando de las bibliotecas escolares, de las apuestas del ministerio, que viene haciendo el ministerio desde hace 50 años. Hicimos todo un recorrido, un panorama histórico muy interesante y también empezamos a mirar cuáles son las grandes apuestas del ministerio este año. En este nuevo gobierno hay muchas transformaciones también en el tema educativo y muchas transformaciones y pasos grandes que debemos dar hacia el fortalecimiento de las bibliotecas escolares en todo el país. La biblioteca escolar es un espacio que no debería faltar en ningún sitio del país. Todos los niños y las niñas, los profesores tengan acceso a una variedad de materiales escritos. Lo importante es que nadie esté excluido de la cultura escrita para poder con la oralidad enriquecerse a sí mismos y enriquecer sus comunidades.